agua viva internacional cinco llamados vamos a orar primero por la palabra Dios habla mi corazón ahí donde estás dile Dios habla mi corazón yo quiero recibir tu palabra el día de hoy en el nombre de Cristo Jesús Amén ok yo quiero hablarles de cinco llamados y todos vienen del libro de Juan entonces en la pantalla van a estar apareciendo los versículos pero el primer llamado es el llamado a no pecar Amén a cuantos les gusta Amén Amén es el llamado a no pecar y en primer de Juan capítulo 3 verso 4 dice todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley y saben una cosa Dios en el antiguo testamento él escribió la ley en las tablas de piedra pero hoy en día en el nuevo pacto que tenemos con Dios Dios escribe su ley su palabra en las tablas de nuestro corazón y Dios dijo así va a ser mi nuevo pacto yo les voy a escribir en sus corazones mis palabras y así tú y yo tenemos escrita la palabra en nuestra mente en nuestro corazón el verso 4 dice así el verso 5 dice que él que y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados porque vino Jesús a la tierra para quitar nuestros pecados ¿verdad que sí? y no hay pecado en él entonces Dios nos llama a llevar una vida de santidad ¿verdad que sí? el verso 6 dice todo aquel que permanece en él tú permaneces en él quiero preguntarte y bueno yo veo que ustedes permanecen ni el frío les ganó hoy felicidades dile a tu vecino felicidades ¿verdad? ni el frío te ganó ¿verdad? dice todo aquel que en él permanece no peca digo conmigo no peca dile a tu vecino no tienes que pecar se puede vivir en santidad amén Jesús le dijo a la mujer adúltera tampoco yo te condeno ve y no peques más a un ciego que había recibido la vista Jesús le dijo ve y no peques más para que no te acontezca algo peor tú y yo podemos vivir sin pecado Dios nos llama a no practicar el pecado dice el verso 6 que todo aquel que permanece en él no peca todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido ejitos nadie os engañe el que hace justicia es justo porque el justo vive dentro de mí dentro de ti así como él es justo primero de Juan 3 4 primero de Juan 3 verso 8 perdón el que practica el pecado es del diablo que suave y predica no de Juan verdad así nos dice en una manera muy suave verdad el que practica el pecado es del diablo pues el diablo peca desde el principio y para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo Dios quiere deshacer las obras de pecado en tu vida en tu matrimonio en tu familia en tu ciudad y en tu país y cuando Jesús aparece en nuestra vida y nacemos de nuevo él comienza a limpiarnos él escribe su palabra en la tabla de nuestro corazón y nos lleva por un camino de santidad amén verso 9 dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado ¿por qué? porque la semiente de Dios que es una semiente incorruptible permanece en nosotros y no puede pecar porque es nacido de Dios la Biblia también nos dice que todo lo que es nacido de Dios vence el pecado hace ocho días estamos hablando del mundo que aunque estamos en el mundo no somos del mundo vamos contra corriente Jesús cree en ti cree en mí Jesús dice yo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal amén en 1 de Juan 5 18 y 19 dice sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado así que tres veces lo dice enfatizando el apóstol Juan y dice pues aquel que es Cristo que fue engendrado por Dios él nos guarda y el maligno den conmigo el maligno no le toca amén el maligno donde está ese lugar en donde el maligno no te toca es junto a Dios la Biblia dice acercaos a Dios y él se acercará a ti hazte cuenta que Dios tiene su sombra el Salmo 91 dice el que habita a la sombra del omnipotente morará bajo su protección verdad hay un lugar en la presencia de Dios bajo la sombra de Dios es su presencia donde tú puedes estar junto a Dios y decir no voy a practicar el pecado acércate a Dios y él se acercará a ti y el diablo huirá el diablo no te toca pero si tú te alejas de Dios el diablo te va a tentar por eso dice someteos pues a Dios y resiste al enemigo hay un lugar para ti y para mí donde el maligno no nos toca amén verso 19 dice sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno pero tú y yo estamos bajo la sombra del omnipotente dale un aplauso a Dios ahora número dos somos llamados a no pecar y número dos somos llamados a purificarnos así como él es puro dice en primero de Juan 3 2 amados ahora somos hijos de Dios y dice y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser un día vamos a estar en la eternidad con Jesús un día vamos a ver a Cristo cara a cara y un día cuando lo vemos dice este verso sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es y dice el verso 3 que todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro entonces si tú tienes esta esperanza de ver a Jesús de ser transformado por completo a su imagen tú te vas a estar purificando fíjate que hay una diferencia de decir no voy a practicar el pecado eso es bueno pero es otro paso más allá hacia Dios y hacia la santidad cuando decimos voy a purificarme voy a purificarme aún más voy a esforzarme para ser como él en todos los sentidos entonces este es el segundo llamado que el apóstol Juan nos da él dice una característica de los que han nacido de nuevo no practican el pecado y dos ellos se purifican a sí mismos en Efesios 5 habla de la iglesia de nosotros la novia del Señor Jesucristo y dice maridos amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra saben ustedes cuando ustedes leen la palabra de Dios con el corazón abierto y hambriento la palabra de Dios limpia tu vida amén el verso 27 dice a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha me acuerdo en la biblia de Esther que se mandó un edicto que el rey se iba a casar y mandó a decir a muchas doncellas que pudieran presentarse ante el rey y Esther estaba en un tiempo de purificación dice la biblia que llevaba una cierta dieta ella dormía a sus horas ella ponía aceites como de cremas en su semblante en su cara y el día que ella se presentó ella se vio hermosa ¿cuántos de ustedes saben lo que se ve hermoso para Dios la santidad la biblia dice en la hermosura de la santidad Dios nos llama a ser como este Esther a negar las cosas hay cosas que no nos convienen y no son pecado no sé si me estoy dando entender si o sea una cosa es no practicar el pecado pero hay otras cosas que son un estorbo tal vez no son pecados lo hemos hablado de eso en Hebreos 12 donde dice fijo los ojos puesto los ojos en Jesús corramos la carrera que tenemos por delante dice que nos despojemos del pecado pero también del peso amén entonces dos características y dos llamados de los seguidores de Jesús ¿cuál es? número uno no practicar el pecado y número dos purificarse ¿verdad? quitar los pesos que nos estorben las cosas que nos estorben Mateo 5 48 dice sed pues perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto en segunda de corintios 5 9 dice por tanto procuramos también o ausentes o presentes serle agradables ¿cómo queremos ser a él? agradables entonces vamos a tercer llamado esa es la tercera llamada como dicen ¿verdad? y ese llamado número tres es a no ser engañados somos llamados a no ser engañados 1 de Juan 3 7 dice hijitos nadie os engañe el que hace justicia es justo como él es justo en 1 de Juan 4 1 al 3 fíjate bien lo que dice dice amados no creáis a todo espíritu sino probar los espíritus si son de Dios yo quiero decirles que en este último tiempo en los postreros tiempos hay muchas religiones hay muchas doctrinas hay muchas sectas va a haber mucho engaño va a haber personas engañando a la gente hasta con milagros va a haber una señal del último tiempo es el engaño y Dios no quiere que seamos engañados y déjame comentar algo el que practica de vez en cuando el pecado el que no le importa purificarse es un candidato para ser engañado pero la persona que dice yo me estoy esforzando no quiero fallar a Dios he decidido abandonar el pecado y vivir en santidad y no voy a practicar el pecado y es más voy a purificarme voy a quitar el pecado despojarme de él pero también las cosas que me estorban que no necesariamente son pecados con la finalidad de serle agradable y esa persona es la persona que no va a ser engañada no va a ser engañada ahora este quiero comentar de la profecía porque a veces la gente me dice oye pastor hay un profeta que anda en la ciudad y a veces la palabra profeta la gente dice profeta vamos tras él vénganse todos trae tu perro trae tus iguanas trae trae tu vecino trae todo el mundo vamos a ver que dice dios ustedes quieren saber que dice dios aquí lo tenemos la biblia dice tenemos la palabra profética más segura es la palabra escrita y la biblia nos da unos tips de la profecía dicen en en primera de corintios 13 dice porque en parte profetizamos den conmigo parte nadie te va a profetizar todo el consejo y todo el corazón de dios por eso también pablo dice en primera de tesalonicenses 5 que examinarlo todo dice no rechaces o no menosprecies las profecías pero si no seas engañado verdad debes examinarlo todo a través de la palabra de dios y debes rechazar lo malo y retener lo bueno es como la parábola que jesús dio de la red el dice el reino de los cielos es como un pescador que va al mar y el echa la red y dice que cuando él jala la red el encierra pues peces verdad pero también huesos y palos que es lo que va a la olla los huesos no eso los quita verdad eso no me sirve pero él agarra el pescado y lo pone en la olla en el antiguo testamento viene una creo que es en segunda de reyes capítulo 3 si no me equivoco pero habla de un hombre que iba al campo y agarraba unas calabazas silvestres y los echó en la olla y la gente lo comió y se enfermó y cuál es la la cosa de esta enseñanza que no supo lo que estaba recibiendo tú como cristiano antes de recibir una comida espiritual tú tienes que averiguar que es la palabra de Dios no sólo de pan vive el hombre sino él vive de la palabra de Dios así que no ser engañados probar los espíritus dice el verso uno porque muchos falsos profetas han salido por el mundo verso dos en esto conoced el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que jesucristo ha venido en la carne es de Dios cuando tú ves una persona que su vida refleja a jesús su vida refleja santidad su vida refleja la presencia el amor de dios esta persona está confesando a cristo con su estilo de vida y esta persona no está predicando su mismo pensamiento o doctrina o sentir sino que está predicando la palabra de Dios está confesando a cristo ese espíritu es de dios pero todo espíritu verso tres que no confiesa que jesucristo ha venido en la carne no es de dios y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo ahora quiero darles tres tips para no ser engañados número uno conocer la palabra de dios conmigo conocer la palabra de dios tenemos un ejemplo en el libro de hechos amados capítulo 17 y dice inmediatamente los hermanos enviaron de noche a pablo y a silas hasta berea y ellos habiendo llegado llegado entraron a la sinagoga y dice el once y estos eran más nobles como eran más más nobles que los de tesolonaica pues ellos recibieron la palabra con toda solicitud pero también escondriñando cada día yo les voy a predicar el domingo pero tú debes escondriñar la palabra el lunes el martes el miércoles el jueves el viernes y el sábado tu líder te va a enseñar en la célula o en la casa de paz pero tú debes volver a escondriñar volver a repasar memorizar la palabra porque no si tú lo haces no vas a ser engañado Juan 17 7 dice santificalos en tu verdad tu palabra es verdad hace tiempo Coty trabajaba en un central de divisas Linda y yo íbamos allí conocíamos a Coty cuando íbamos a cambiar dinero antes de que ella estaba en la iglesia y ella nos comenta que un día alguien llevó unos billetes falsos para cambiarlos a dólares entonces ella recibió los billetes y los tocó en la mano así y al sentir el papel del billete falso dijo este billete es falso nada más con el tacto porque porque había conocido manejado palpado tantos billetes verdaderos que ya hasta los dedos percibían lo falso y no fue engañada lleva los billetes adentro de la oficina y dice mire se me hace que esos billetes no son verdaderos el jefe los examinó y dijo en verdad son billetes falsos verdad no los podemos recibir el diablo te quiere dar un billete falso te quiere dar una palabra falsa te quiere mezclar el 80 90% la verdad pero meter un poco de cizaña un poco de mentira para ir desviando nuestra vida pero no podemos ser engañados la biblia dice como elegidos de dios no pueden engañarnos amén tú y yo somos de dios entonces no practicamos el pecado no nos purificamos a nosotros mismos verdad nos quitamos los pesos y número tres no somos engañados otra cosa para no ser engañado es ser parte activa de la iglesia miren hechos 2 42 los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan ahí no batallamos verdad cuando el líder dice miren ocho días vamos a tener carne asada no hombre la célula se llena verdad la gente llega verdad ay vengo arrastrando del pero llegué verdad me me salí tarde del trabajo pero aquí estoy verdad ahí en esa parte no batallamos pero miren cuatro características de esta iglesia verdad estaban en la palabra en la doctrina de los apóstoles estaban teniendo comunión unos con otros tú necesitas comunión con tus hermanos porque todos estamos pasando las mismas cosas amén las mismas pruebas mismas luchas y al oír como Dios te está ayudando y bendiciendo esto me fortalece a mí hemos visto las personas que están en la iglesia no son engañadas yo que te quiero exhortar a tomar los cursos que la iglesia ofrece capacitación destino el curso para matrimonios otros cursos que a lo largo del año vamos a estar ofreciendo quiero decirles que estén en una célula en una casa de paz no tenemos como iglesia reunión el entre semana con ese propósito yo vi por muchos años pues este marzo vamos a cumplir 27 años y por muchos años tuvimos una reunión entre semana y el jueves y el promedio era entre el 10 al 15 por ciento de los que iban el domingo iban el jueves ¿verdad? pero tenemos mucho más porcentaje yo diría tenemos un 60 por ciento de la congregación en una célula entre semana si me explico y ustedes no me pueden hacer preguntas ¿verdad? bueno me pueden hacer preguntas pero no voy a contestar en una predicación no es para preguntar al orador ¿verdad? oye noé ¿qué significa esta palabra? no pero en la célula puedes preguntar me doy a entender o sea si queremos dialogar si queremos tener convivencia comunión pero esto es en las casas en Hechos 5 42 dice que todos los días predicaban en el templo pero también en las casas y es una manera que tú no vas a ser engañado amigo me están escuchando el día de hoy entonces formar parte activa de la iglesia Hebreos 10 25 dice no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre todos los domingos de este año nos vamos a congregar amén aun cuando tigres jueguen contra América amén yo no sabía nada de fútbol yo era un simple pastor predicando la palabra y un día era el mundial y nombre era en esa hora como la una de la tarde una reunión donde se llena así como ahorita y vinieron como 20 gentes y yo dije que pasó y la gente me dijo es que es el mundial pastor todos están en su casa viendo el partido ay 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 lo bueno es que algunos se congregaron en la mañana o en la tarde pero otros dijeron no pues hoy es el mundial y hoy biblia no verdad entonces tú y yo necesitamos congregarnos yo les yo les exhorto les invito que en este año no dejen de congregarse Dios tiene una palabra para tu vida algo que el orador va a decir es para ti el Espíritu Santo va a hablar a tu vida va a hablar a tu corazón otra cosa para no ser engañado es conocer el Espíritu Santo en Juan 16 13 dice pero cuando venga el Espíritu de la verdad él los guiará toda la verdad porque no hablará de su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir entonces el Espíritu Santo tú es tu guía todos los que son guiados por el Espíritu Santo son guiados por Dios están conmigo en esta tarde ahora el Espíritu Santo te quiere guiar te quiere guiar amén en cosas pequeñas también en cosas pequeñas este vienen muchos ejemplos a mi mente mi corazón pero les voy a dar un ejemplo Morris Sorello estuvo predicando en una reunión y había unos muslumanes en una reunión al aire libre en el África diez mil personas y los muslumanes habían pensado en atacarle en el momento que levantaba la ofrenda pero él siempre había levantado ofrendas pero esa noche el Espíritu Santo le dijo no levantes una ofrenda no lo hizo no lo atacaron en la iglesia de Brian nuestro pastor pasó una cosa muy difícil que había un joven que estaban muchos jóvenes y llegaron a un lago y el lago era largo y de repente uno de los jóvenes se quita la camisa y tenía shorts así como hasta la rodilla ¿verdad? se quita los zapatos y se da un clavado y dice yo voy a nadar al otro lado era como de dos kilómetros y ahí va aquel entonces luego otra persona lo hace y otra persona lo hace de repente todos los jóvenes comienzan a nadar y había un joven un poco gordito él tenía asma batallaba con el respirar y él se quita la camisa y se da un clavado y comienza a nadar y se ahogó es muy triste pero yo me acuerdo las palabras de mi pastor Brian porque yo me preguntaba y porque si él es cristiano porque Dios permitió que se ahogara y Brian muy sabiamente dijo sabes una cosa el espíritu santo le habló antes de entrar al agua que no lo hiciera y yo dije tienes razón tienes razón hace poco yo puse en mi facebook tengo dos páginas en face pero en uno de mis facebook puse una señora que estaba fuera de una tienda no sé si ustedes lo vieron si lo pueden buscar es hermosísimo una señora entra a una tienda y al entrar a una tienda hay un pobre que está temblando del frío está hambriento y ella entra y ella dice señor ella está hablando con Dios y dice señor le quiero comprar un pollo y Dios le habla y dice no le compres pollo cómprale verduras y cómprale frijoles y cómprale pan y cómprale otras cosas y dice sí señor pero hace mucho frío y él necesita carbohidratos y yo le quiero comprar el pollo y Dios le dice no le compres el pollo entonces ella dice bueno señor yo no entiendo por qué tú no quieres que yo le compre el pollo entonces ella va y obedece a Dios y compra las otras cosas y sale y se los entrega y dice mire te doy estas cosas con mucho cariño y con mucho amor y cuando ella se las da ella da un paso adelante viene una persona atrás de ella otra señora y dice amigo yo yo te compré un pollo mira aquí está el pollo ella voltea y dice Dios eres grande hasta cosas tan mínimas como no cruzar un lago o como comprar un pollo tú me quieres hablar de esas cosas para no ser engañados nosotros podemos oír la voz de Dios el Espíritu Santo te quiere guiar en cosas pequeñas en este año amén te quiere guiar en las cosas de Dios te quiere guiar está interesado él en nuestras vidas y necesitamos afinar nuestro oído a la voz a la voz del Espíritu Santo amén entonces una manera de no ser engañado conocer la Biblia cuando Jesús fue tentado las tres veces él dijo al diablo escrito está el diablo es muy tramposo es sutil es astuto el diablo lleva a Jesús al pináculo del templo y dice mire Salmo 91 él te va a mandar los ángeles la Biblia lo dice para que no tropieces tu pie en piedra así que aviéntate señor aviéntate que los ángeles vengan y te agarren y si dice si eso dice la Biblia pero también escrito está que no tentarás al Señor tu Dios y cuando el diablo te usa hasta la Biblia para engañarte o hacerte caer o desviarte si me doy entender a veces aplicamos mal un verso tal vez este joven dice bueno soy gordito no sé nadar bien tengo asma pero todo lo puedo en Cristo si me doy entender el Espíritu Santo le está diciendo no lo hagas no lo hagas porque mira ellos ellos son nadores que están en competencias que han nadado desde niño es una cosa diferente entonces el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia amen necesitamos conocer al Espíritu Santo y ser sensibles a su voz y esto comienza hoy si hoy oyeres su voz no endurezcas dice la Biblia su corazón y cuando recibiste a Cristo recibiste al Espíritu Santo el Espíritu Santo está en ti y está en mí te está hablando mira este verso en 1 de Juan 2 27 de hecho 1 de Juan 2 desde el verso 18 hasta el verso 29 todo habla de deshirlamiento todo habla acerca de este tema que ahorita estamos tratando de no ser engañados yo solo voy a tomar ese verso el 27 y dice pero la unción que vosotros recibiste de él nosotros hemos nacido del Espíritu y hemos la Biblia dice en 1 de Juan en 1 de Corintios 6 17 uno de mis versículos favoritos alguien sabe lo que dice pero el que se une al Señor un Espíritu es con él cuando tú recibiste a Cristo te uniste con él y eres uno eres un Espíritu con él él está en ti tu cuerpo entonces es el Espíritu es el templo del Espíritu Santo amén así que este verso dice que la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe no compres este pollo porque la otra la va a comprar no te quites la camisa para para nadar este lago porque yo te estoy diciendo no lo hagas o sea no tienes necesidad de que de que el pastor o el líder anda atrás de ti todo el día diciendo no hagas esto o si haz esto no hagas aquello porque la unción va a estar contigo toda la semana solo es que tú y yo seamos sensibles a la voz de Dios tenemos ese llamado de no ser engañados amén dice dice que la unción permanece en ustedes en nosotros y no tenéis necesidad de que nadie os engañe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permaneced en él este santiago 4 5 o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente proverbios 20 27 lámpara de jehová es el espíritu del hombre lo cual la cual escondriña lo más profundo del corazón y número cuatro somos llamados amarnos unos a otros ya voy con rapidez porque se me fue el tiempo número uno no practicar el pecado número dos purificarnos a nosotros mismos número tres no ser engañados número cuatro somos llamados amarnos unos a otros voy a leer los versos porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio que nos amemos dile a tu vecino que nos amemos unos a otros el que sigue el 16 en esto hemos conocido el amor que él puso su vida por nosotros ninguno amigo también también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos el 17 pero el que tiene bienes de este mundo no somos de este mundo pero vamos a tener bienes de este mundo cuántos dicen amén pastor tú y yo vamos a dejar todo cuando nos vamos pero mientras que estamos aquí dios nos va a prosperar y nos va a bendecir con un propósito y tenemos tenemos llamado de parte de dios si tenemos los bienes de este mundo y vemos a nuestro hermano con necesidad y cerramos contra él el corazón el apóstol pregunta cómo mora el amor de dios en él y si nuestro hermano tiene sed le damos de beber si tiene hambre le damos de comer si necesita de ropa le damos un abrigo amén le ayudamos porque entre tanto que lo hemos hecho a los más pequeños le hemos hecho a Jesucristo el que sigue mire lo que dice hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua cuantos pueden decir amén sino de hecho y de verdad de hecho y de verdad y que pasa cuando amamos de hecho y de verdad cuando amamos verdaderamente dice en esto conocemos que somos de la verdad cuando tú amas a los demás cuando tú aceptas a los demás cuando tú perdones a los demás tú eres de la verdad tú te da una paz porque tú sabes que tú eres de la verdad dice en esto conocemos que somos de la verdad y que más aseguraremos tengo amigo aseguraré mi corazón delante de él tú puedes decir Dios vi a mi hermano que necesita una ayuda y le ayudé no es para tu gloria ni para mi gloria para la gloria de Dios pero tú aseguras tu corazón amén yo prefiero mil veces una iglesia amorosa que una iglesia religiosa amén lo hemos visto yo lo he visto tú lo has visto verdad personas que pueden venir pueden caer al piso pueden darse unas vueltas en el piso reír y levantar y dar una palabra quítate del camino ya que yo voy de Dios tengo hambre quiero llegar a mi casa lo hemos visto una religiosidad cosas que una persona hace para llamar atención a sí mismo a sí misma pero en una simple en una cosa sencilla donde se puede mostrar el carácter de Cristo y el amor a veces no lo hacen entonces una manera de asegurar nuestro corazón delante de Dios es amarnos amén el verso que sigue y bueno habla de que Dios es más grande que nuestro corazón voy al último punto número cinco el punto cuatro es el amor y bueno ustedes ven en primero de Juan está el libro saturadísimo de amor hablando de amor de amor de amor de amor el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor el que ama conoce a Dios y permanece en Dios asegura su vida asegura su corazón pero el último punto es somos llamados a reflejar el carácter de Cristo en este mundo y nuestra palabra rema y yo solo quiero tomar las últimas diez palabras de este versículo como nuestra palabra rema para que sea una cosa sencilla que podamos reflejar a ver si estamos viviéndolo a ver si estamos haciéndolo y dice como Él es pues como Él es así somos nosotros en este mundo esa es nuestra palabra rema lo puedes hacer tú puedes ser como Cristo Cristo andaba conectado con Dios andaba en santidad andaba en amor andaba y tenía compasión de la gente Cristo andaba en luz Cristo andaba para servir a los demás así como Él andaba esa es como Dios quiere que tú y yo andemos en 1 de Juan 2 6 dice el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo amén y Hechos 4 13 entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban la gente en Jerusalén que no conocía a Dios que había conocido a Jesús de lejos vieron a Jesús como una persona conectada con Dios una persona amorosa una persona apasionada por Dios una persona que perdonaba una persona justa una persona generosa y ahora ven Jesús ha muerto ha ido al cielo y están los apóstolos encargados de la obra del Señor y ven a Pedro y Juan ven el denuedo de ellos ven la pasión y la entrega de ellos y sabiendo que eran hombres sin estudios verdad tal vez ni habían terminado la prepa pero están enamorados de Dios están siendo usados de Dios y están dando un mensaje están reflejando el carácter de Cristo y dice que les reconocían que habían estado con Jesús dijeron wow este Pedro eso que tú haces me recuerda de Jesús así como tú dices Jesús decía así como tú haces Jesús hacía entonces esto es nuestro carácter ser como él amén y estos cinco llamados no practicar el pecado purificarnos no ser engañados amarnos unos a otros y reflejar el carácter de Cristo que piensen ustedes que opine el diablo de estas cosas no le gusta para nada el diablo quiere que practiques el pecado él se goza él quiere que te contan como se dice contanimes verdad él quiere que te engañes él quiere que no ames y él no quiere que Cristo sea reflejado si entonces estas son cosas prácticas pero que le agraden a Dios el libro de primero de Juan es algo muy práctico hermanos amén es algo para vivir es algo que tiene que ser parte de nuestro estilo de vida diariamente vamos a orar padre gracias por estos cinco llamados y no queremos que solo sean un llamado sino que formen parte de nuestro carácter que como hábito no practicamos el pecado como hábito nos purificamos como hábito no somos engañados como hábito amamos a todos y amamos a los demás y como hábito reflejamos quién eres tú te seguimos Jesús a ti esto es nuestro anhelo esto es nuestro anhelo ser como tú eres padre bendice la iglesia el día de hoy gracias por esa iglesia hermosa poderosa santa purificanos para que un día para que un día podamos ser presentados delante de ti sin mancha sin ninguna cosa desagradable queremos ser delante de ti en santidad en pureza gracias Jesús a ti sea la gloria y la honra porque tú tomaste nuestro lugar y pagaste por nuestros pecados puestos en pie por favor quisiera aprovechar este momento para dar un llamado tal vez tú vienes aquí a la iglesia agua viva alguien te invitó que bueno agua viva internacional